Porque esto es, esto es, esto es Ecuador Hola que tal amigos como estan? Espero que muy bien Yo soy Isa Garces Y sean bienvenidos a este nuevo video Que te vio estando en mi canal? Que soy en mi canal? Ese es el productor que esta allá No, 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 yo soy el presentador de este canal Una cosa es el presentador, una cosa es el productor La produccion Pero la produccion me contrató a mi Si a mi tambien Y entonces yo que? Osea que me van a despedir Claro Osea que salieron a llevar un nuevo presentador Nuevo presentador? RZ Bocco Ni sabe ni siquiera el nombre del canal RZ Baca No es Bocco Que pasa amigos? Bienvenidos a este su canal RZ Baca Pues estamos con todos Tenemos el invitado especial Isa Garces que se queda apoderando el canal Pero bueno aquí estoy yo para darle la pelea En los retos Bueno, si llega a 100 likes me apodera de este canal Si esto llega a los 100 likes Isa se apodera de este canal señora Si va a llegar Va a llegar Me lo jura? Si pero bueno Entonces Comencemos Hola chicos Yo soy Isa Garces con el guiado del video En el principio del canal Tivo del video Ya Y Nada pues Este mas miedo que venga aca Para una entrevista Este bueno Empecemos con la entrevista Entrevista Bueno Este Estamos aquí Con Isa Garces Un youtuber de aqui de Milagro Que en serio me costo huevos conseguirlos Como se lo dije en la intro Después de tanto Ya que no tiene huevos No tuve los huevos suficientes para decirles cuanto me gusten Y por eso lo hago Pero bueno Este Dime que te inspiró a grabar con nosotros Porque te lo juro que estoy emocionado Y se lo juro que miren No me estoy sin gracia Y por qué te inspiró? Que por qué emocionada? Porque estas aqui en el canal Eres una persona Es una persona común No, no Este Yo trabajo Le pregunté a la chica Tu conoces a este chico? Ah si Isa Garces Él nos ayudó a realizar el baile La coreografía Y yo como que Wow Este chico es reconocido A lo que estábamos allá Estábamos allá Se le acercó una chica Y como que No te acuerdas de mi? Tu le dices quien eres? Osea También chicos quiero invitarte Este 12 de julio El día domingo A las 2 de la tarde A una convivencia de tiktokers Que vamos a tener Aquí en Milagro En el parque central Así que vaya Y puedo ir yo? Claro Que todas están invitados Van a ir La mayoría de tiktokers Si sabes que si yo fuera tiktokers Fuera también allá Pero vas como youtuber Y vas a ser entrevista Ah bueno Y tienes más publicidad también Porque los tiktokers te promocionan Muy bien Entonces ¿Cuál es tu sueño? Ya mi mayor sueño es Triunfar en las redes sociales Ya que no he triunfado todavía Aún falta más Y Nada pues Si no llego a triunfar ahí Pues Me meteré en la carrera de publicidad ¿Te has administrado? Tú lo vas a lograr ¿Te has administrado? Tú lo vas a lograr Quienes que me apoyes Me apoyó el canal Este Bueno Es que tú dices que quieres ser policía Si no logras triunfar en tus redes sociales Estoy muy bien Me parece algo Muy bien Excelentemente Perfectamente Perfeccionado Bueno Bueno Entonces dime ¿Cierto que RZ Vaca te estuvo rodando Como novio tóxico O novia tóxica? Digamos que Un 50% Un 50% Un 50% Un 50% Claro Pero si RZ Vaca Te hubiera estado rodando No hubiera estado a la 1 y 58 Cuando te citamos a las 2 de la tarde ¿O eres puntual? No Es que como a veces Hay personas que vienen tarde A veces temprano No saben Ah Dos minutos antes No sé Pero si a mí me hubieran rogado Yo hubiera llegado a las 2 y media Sinceramente No A mí no me voy a hacer esperar a las personas Después No me invitan a mi lugar nuevamente Y O sea ¿Te gusta grabar con nosotros? Y con cualquier persona que quiera grabar conmigo Muy bien Me parece muy bien apoyado Y bueno Este es el primer canal que me invitan No ¿El primer canal? Ajá Tal vez sea el último No mentira Es broma Es broma Es broma Bueno Entonces ¿Te parece si hacemos un par de retos? Ya pues Muy bien Empiezo yo Te reto A que pongas En tu estado De Facebook Ahorita No tengo internet Facebook gratis Ahorita Se puede poner texto No me Lo siento Pero ya no puedo más con esta relación Y eso tienes que ponerlo Hasta que se acabe aquí el video En tu estado de Facebook O sea Como que Como que ya no quieres hacer persona así Ah mi novia Ajá Bueno Digamos que novia Ya la novia Bueno Podrías proceder tu celular No tengo internet Te presto el mio tranquilo Ajá Carga tu celular Carga tu celular Es que de verdad me estoy Es de verdad Es como Aquí todo es planillado Ya Este no Que lo pongas Que lo pongas Para que lo enfoques en la cámara Que quieres que pongas Lo siento Pero ya no puedo más con esta relación Ya 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 Muy bien De donde empezar Publicar Si Publicar Ya Bueno ahora dime tu El reto Te reto a que Besas al productor Hay retos así también Me toco a decirle una vez así Eh A ver Te reto a que te comas este huevito Crudo Te tragues Ajá Con cascar y todo Con cascar Ajá No lo vas a poder tragar con cascar Lo masque Lo masque Lo masque Que lo masque En serio Si que masque Que metas el huevo en la boca Pero me voy a ensuciar la camisa Igual eso ya en el piso Chuta dios Si quieres los puedo partir en el vaso O no los puedo tomar Ya pues Ay señoras y señores Lo puedes partir tu Yo te lo parto Amigos Y amigas Y si no lo cumplo que pasa Tienes que besar al productor ¿Me tengo que tomar este huevo? Si ¿Qué asco? ¿Qué asco? Lo importante es que ya esta adentro Fui corriendo por una meta Ya y ahora Cuéntanos esta experiencia ¿El primer huevo que te pruebas o ya te va a dar el otro huevo? Osea Ah Ayayayayay ¿Primera vez o? Primera vez Te va a dar que pruebe un huevo Primera vez que pruebe ¿Qué se siente? ¿Qué se siente al probar un huevo? La verdad es que tengo el tomado que me da vueltas Y no se en que momento te voy a vomitar Sí 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 Bueno Así son los retos Bueno Mi reto va a ser más Un poco más suave ya Y si tú me hicieras comer un huevo Te voy a hacer el favor de pelarte esta cebolla Esta cebolla que huele rico Me va a poner estas gafas para que no me haga llorar Te reto que masque esta cebolla Una mascahita Pero una mascarilla, pero la alabanca que sea porque ahorita hay el coronavirus... Producción, lávela. Mientras tanto sigamos hablando mientras lavan la cebolla. Dime, yo he visto que tienes muchas vistas en tu canal y me parece muy interesante. ¿Tú llevas cuánto tiempo en YouTube? Año y medio. Bueno producción, la cebolla. Bueno, estamos con el reto de la cebolla. Tendré que te muerdas la cebolla. Muerdas la cebolla. O sea, un pedazo grande, un pedazo grande de cebolla. Y lo botes después. No, yo me trague el huevo. Yo no lo vomité, me lo tomé una menta. A ver, un... Todo porque me pague. Cuando seamos youtubers de verdad, le pagaremos, tranquilo. A ver, no me tiras, no corre. A ver, no, 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 pero la muerdas así, así, que todo esto, todo esto de aquí. Todo esto de aquí se vaya. ¿Qué dices? Sí, sí, producción. Sí, bueno. Que muerdas esa cebolla. Que digas siempre la producción, pues. Sí. Muy bien, muy bien. A ver. Vean, queridos amigos. Y salgan ser nuestro youtuber, trésme el agua por favor, trésme el de agua. Filca. 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 ¿Qué se siente comer cebolla? No me gusta una ensalada, mira. ¿Puedes usar una ensalada? Bueno, ahora dime tu reto Se esta muriendo, se esta muriendo Y ahora si, ya, el reto Bueno chicos, en esta ocasión pasamos al set de experimentación Ya pues, vamos a hacer primero un experimento ¿Y es la prueba? ¿Si o no? Es la prueba ¿Mita y mitad? ¿Te parece? Si, me manda diarrea Todo sea por los suscriptores, por los likes Yo tengo el estomago sensible, me manda a cagar ¿Y crees que yo no? Hacé las dos por acá ¿Y crees que yo no? Bueno, ¿Que mezcla tu quieres hacer? A ver Dinos Bueno chicos, ya hemos terminado el primer experimento Y contiene... Achote Aceite Humo liquido Y Pam Pam, pam, pam Pam Vamos a hacer este Voy a dejar nomas de cagar a vos Te vas a hacer este Pasa agua Pasa agua Pasa agua No puedo, bro, no puedo Si no puedes, ese es el productor Puedo sacarle los panos Es que están muy grandes Ya, ya No le gusta los grandes Te veo como raro, bro Bueno Achote Como líquido Creo que tiene... Ajo No, no tiene, no tiene ajo Pero tiene un poco estas mezclas Para que se riega todo esto aquí bar Todas estas mezclas Le has hecho tomar Aceite Aceite Achote Humo liquido Humo liquido Y El pan no se esen No, bueno ahora me toca a mi desafiando al youtuber de milagro con leche a la vaquita salsa gourmet y salsa de tomate le recomiendo que no vengan aquí no vengan aquí pero miren el lado positivo parece una salsita de maní bien rica ahi no, ahi si una yo me lo tomré todo dos y tres agua, agua porfavor, toma agua un poquita de listerina la verdad.. no, la tensión, o la listerina sinceramente me dolió la barriga la barriga, sí seguro ¿hacemos otro preparado entonces? No Bienvenidos al siguiente sec, intentando ser el cantante. Bueno, ¿con qué canción nos vamos? Acapella. Acapella, claro, no, a poner canción, va a ser el copyright. O sea, no, ¿qué canción quieres cantar acapella? Primero canto yo, después, ¿cuál canto yo? Canto medio en medio la guitarra y ahí canto. Claro. A ver, este tema, si tú la, este tema de la canción es valiente. A mí te calificas, claro, claro, yo te califico. A ver, dice. Si le vas, cuando es la vida, y te ves tan decidida, a buscar. Estás bien, estás bien, estás bien. No, 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 no. Siempre vas rodando en Navidad y te ves tan decidida A buscar la luz cayendo, a cambiar el mundo a tu modo Sé muy bien que es valiente y luchas Todo lo que es una canción que siempre va contigo Para abrir los caminos Vas a crecer, vas a despertar Vas a vivir para demostrar que en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir Y ahora tú, bueno, ¿qué canción? No sé, no me sé ninguna canción Ya, calificame De luna al 10, ¿cuánto le pones? De luna al 10 Si me dices algo peor, todo mi pan no te derrota No sé, pero yo tenía un 11 Me gustó, me gustó, ¿para qué? Me gustó, yo tenía un 11 Tienes mía de pan de visa, ¿qué sé? Bueno A ver Este, bueno, esta canción va a dedicar a lo que siento por ello Acuérdate todo de acuerdo No sé por qué parece que no quiero que te pese la conciencia Pero me duele en el alma Lo que hiciste Me fallaste Me mentiste Pero el karma Sé que existe Y tú me las pagarás Bueno, eso ha sido todo Y no me sé más de la música O sea, bueno, dime tu calificación Veinte 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 Sincero Se la dedico a ello Veinte, pues veinte, está bien A ver, cuando uno lleva la relación de amigo puede pasar todo Claro Yo le digo por ejemplo Incluso para ferianza Por ejemplo Mi mejor amiga puede tener su novio Y yo soy el mejor amigo Y apretamos los dos de su tía Pues qué pasa Que me lo apretan ¿Qué pasa? Oh, gracias Gracias Pero hay personas que no Que respetan también a las personas Claro Como yo también respeto Pero yo digo así de broma Ah, ya claro Por ejemplo Yo he tenido muchas oportunidades y todo Pero como respeto a mi novia Bueno, chicos Fue un gusto estar aquí con ustedes Y con Teresa Tabaca Que está detrás de cámara Ya lo conocí Y nada, pues son una excelente persona Y... Bueno, denle like Suscríbanse a este canal Que es un canal que recién está subiendo contenido Y... Nada, pues que comenten Porque... Me dijeron que andan sortiendo Tageta de Play Store Y la persona que comente más, 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 más Tendrá la mayor oportunidad De ganarse esta red ¿Para qué? Estas tarjetas se sirven para los juegos En la Play Store Hay mucha gente que le gusta Free Fire Diferentes juegos, ya Y tú con esta tarjeta Puedes comprar diamantes Para hacer élites Un poco de vainas Que... Eso me dio la información Un amigo, pero bueno Y... Bueno, chicos ¿Qué más podemos decir? Se suscriban Y nada, pues que visite mi canal Que estará aquí arriba Abajo Donde... Abajo En la descripción Te dejaremos el canal de Insider Zed El cual es un gusto Que esté aquí con nosotros Sinceramente estoy muy agradecido Ya que siendo una persona Este... Un influencer Acepto grabar con nosotros Un pequeño canal Que poco a poco crecemos Pero en serio Muchas gracias amigos Y también denle like Porque... Como dije al principio Si llegamos a los 100 likes Creo... Si llegamos a los 100 likes Apoderar al canal Y les di... Se va a dar mi otro canal Me voy... Me voy... Me voy... Me voy... Ya... Bueno chicos Esto fue todo por hoy Espero les haya gustado Estas pendejadas Que hemos hecho este día Claro... Y nada pues... Nos vemos en un próximo video No sé si saldría en el próximo Pero bueno Nos vemos en el próximo video Un sex cocinando A ver... ¿Cuántos subjetos hay en el próximo? Tenemos 175 Ya... Si llegas a los 200 secretarios Ya... Se me hace bien El próximo... Hacemos cocinando Cocinando con Isabel César Cocinando con Isabel César No sé... No sé cocinar Pero bueno... Vamos a cocinar Así es bueno amigo Así que bueno... No pues... Si llegará a los... Ah recuerden... Me vestí para este canal Chau... 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 Ya sabes... Esto es sin guion... Fluye... Fluye... Pregunta... Pregunta... Hacemos la... Recortamos... Añadimos... Y pegamos... Se va para Youtube... Si... A ver... El paso clásico es así... Para arriba... Y hacen así... Con la misma mano... Claro... Ahí va... El segundo pasa ahí... Tienes que se pasa ahí... Ahí termina... ¿Tú cuántos años tienes en realidad? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 16... No... 17... Ah... 17 años... Hace 3 días hasta lo cumplí... Hace 3... 10 años... Te estamos felicitando por tu cumpleaños... Acá tenemos el regalo de tu cumpleaños... Te lo vamos a dar... Un pequeño detalle que el canal ha preparado... Es un pequeño detalle... Hay de todos tus amigos... Pues llegaron 10 centavos... 10 centavos... Para comprar ese globito... Pero... RZ Tabaka me ama... Si... RZ Tabaka te ama... Pero ella no... Recuerda eso... No... No... unjustil mлиunu... Así es... Ok, lobilda eso... A la Sp Forbes...